¡Suscríbete al canal! 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 paso un solo paso es este de aquí vale y la crema está de aquí que nos sirve como crema como mascarilla cuando queremos aplicarlo como mascarilla giovanna quieta bienvenida giovannita esta crema también nos sirve como mascarilla para aplicarlo como crema es muy fácil de aplicar y de absorción para aplicarlo como mascarilla tenemos que hacer una capa más gruesa y para retirarla tenemos que con una toallita o un algodoncito retiramos nada más que es así de fácil tu piel y tu te lo agradecería al aplicarte tu crema un spa purificante en casa así que esta de aquí tiene 97% de ingredientes naturales y está con un 35% de descuento a 22.50 esa es la promoción de energía vital también nos vienen nuestras mascarillas nuestras mascarillas que se acuerdan que teníamos las otras pues ahora estas mascarillas están muy bien muy bien de poder utilizarlos porque vienen reforzadas nuestras mascarillas esta de aquí era la de carbón activo y esta de aquí es la del mentol se acuerdan entonces esta de aquí es para piel es mixta a grasa esta de aquí es el spa purificante y energizante controla la grasa tiene el carbón activo y el campuri carbón activo y el campuri y esta de aquí tiene ácido salicílico y chinos moye esta de aquí que es el micro exfoliante que tiene el mentol que es un spa purificante cada una de estas esta a 14 euros que está con un 30% de descuento esta también a 14 euros con un 30% de descuento que es el spa purificante y energizante que son para todos tipos de pieles y nos controla la grasa ahora vamos a hablar acerca de la línea del spa glow que es esta de aquí que es la que tenemos en este sector de aquí esta spa glow lleva papaya esta de aquí lleva papaya y ácido glicólico alisa la línea de expresión y remueva la piel esta rosadita tiene ácido hialurónico macandina que hidrata y da brillo y rejuvenece nuestra piel cada una de estas también están a 14 euros cada una así que ahora porque viene el verano pues a hidratarnos y exfoliarnos la piel del rostro para nutrir nuestra piel y botar nuestra piel muerta porque siempre es bueno hacerse un spa en casa dos veces por semana así que son muy buenas y esta de aquí también está la mascarilla no se no se aclara solamente se retira con el algodoncito y nada más como les veníamos diciendo y comentando que estamos preparándonos para lo que es la temporada del verano que en esta ocasión tenemos nuestro total vlog que te protege contra el 100% de los rayos dañinos del sol con SPF 50 más PA tres crucecitas de más así que a más 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 esta de aquí tiene de descuento el 35% de descuento a 1850 esta de aquí es la XL que es el total vlog tiene vitamina E resistente al agua y al calor esta es para el rostro y cuerpo esta es completa para rostro y cuerpo tiene sobre todo que está en oferta top acordarse que las ofertas top se acaban se agotan y no las podemos encontrar esta está a 18 con 50 también tenemos que es muy práctico nuestro kit este de aquí que es fácil de llevar al neceser que tiene hasta seis horas de protección con acabado libre de grasa y brillo cuando tú te aplicas sobre todo que te queda la piel tipo mate no tiene brillo no tiene nada quedaría perfecto entonces esta es así tiene un espejito el producto que es cremosito y tiene su aplicador su aplicador cuando tú ya lo utilices cuando estás fuera y quieres retocarte pues aquí tienes el aplicador para retocarte y tan solo es aplicar y esta oferta de total vlog compacto con color hay tres tonos para piel clara piel media y piel mediana oscura y es fácil no ocupa mucho espacio está a 18 euros con un 30 por ciento de descuento creo que se congeló aquí con un 30 por ciento de descuento que son estos los tonos tenemos también nuestra crema de mano de lúcuma de lúcuma que la lúcuma es oriunda de perú que está con una oferta top también bueno no es oferta top pero también está con buena 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 oferta que está a 11 euros con un 30 por ciento de descuento y ustedes saben para qué se utiliza la crema de lúcuma la crema de lúcuma es la crema anti edad es para la crema anti edad que lo que hace que nos da la alisa la piel nos mejora la textura y restaura nuestra piel muy maltratada muy reseca y sobre todo que nos da la elasticidad la elasticidad y vitalidad y está a 11 euros con un 30 por ciento de descuento hola magam margarine margarine hola araceli que tal bienvenida muchas gracias araceli por compartir así que esta de aquí la crema de la crema de anti edad que le digo yo porque es una crema para personas mayores para la piel muy madura es nuestra crema de body spa de lúcuma que está en esta promoción a 11 euros y como no podía faltar nuestros fabulosos exfoliantes para nuestro tratamiento de las manos que tenemos aquí la de quinoa que también es oriunda de perú y la uña de gato que de la amazonía peruana ustedes saben que llambales nació y se formó con el peruano belmont es una marca peruana y va extendiéndose por toda latinoamérica por todo el mundo ya está totalmente abarcando todo 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 y son productos naturales no testados no testados en animales comprobados tú te aplicas el exfoliante para renovar tu piel te haces un spa en casa también al mismo tiempo que la mascarilla en el rostro y la exfoliación al mismo tiempo también te puedes hacer el spa de las manos esta de aquí dos veces por semana también necesitan nuestras manitos el gran cuidado que esta de aquí la uña de gato es para piel reseca y la quinoa es para las manos para nutrirnos para alimentar nuestras manitos nuestra piel para él está a 11 euros también con un 30 por ciento de descuento recuerden que el verano ya está aquí así que estas están a 11 euros la crema el exfoliante para nuestras manos también tenemos el desodorante de uña de gato que lo tenemos en esta ocasión a 6 euros de promoción con 0 por ciento de sales de aluminio con un 20 por ciento de descuento es un ingrediente natural para cada necesidad para cada tipo de piel se adapta el desodorante que está a 6 euros con un 20 por ciento de descuento tenemos los nuevos productos yo creo que esta línea a muchas muchas personas les va a encantar ¿por qué? porque este champú y acondicionador es un champú que te ayuda al cuero cabelludo a que no se te bufe no te crezca no te crezca mucho el cabello que siempre te lo va a mantener bien nutrido bien alimentadito y sobre todo que se va a adherir a tu cabecita no se va a bufar el cabello se lo va a avisar no digamos que a las crespas crespas se le va a hacer lacio no sino que no se te va a bufar el cabello y sobre todo que te mantiene el color del cabello no te maltrataría porque este producto tiene sulfatos sin sal para venos y siliconas tiene un 93 por ciento yo en esta oportunidad no tengo los productos tengo muestras que el champú el champú tiene 93 por ciento de ingredientes naturales que este champú tiene muy bueno del ingrediente como el chinos moyer y el acondicionador tiene 97 por ciento de ingrediente natural también se purifica protección de contaminación y protección de uva hidratación profunda que ayuda a controlar el frizz que es que les digo yo el frizz que se bufa se esponja el cabello entonces esto te ayuda y que protección al color del cabello sobre todo al color para que no se nos malogre mucho el color no porque hay personas que les gusta lavarse la cabeza con el agua que viene envasada no el agua potable que es del grifo no sino con agua envasada entonces estos productos son los productos nuevos 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 para poder utilizarlo también tenemos esto que vemos aquí esta es la nueva base ultra ligera libre de grasa esta base está comprobada que está a prueba de agua que tú te aplicas la protección la base y no se te va a manchar no se te va a correr nada porque es a prueba de agua o en un directo se los mostraré y les voy a indicar una vez que me lleguen los productos les indicó y les muestro cómo está este producto a prueba de agua esta pie está esta base lo que hace es que si tú te aplicas es uniformar todo y no es muy pesada no se siente grasosa la piel y cuando nosotros a veces por nos ponemos nuestro primer hay personas que no les gusta utilizar el primer entonces si no utilizan el primer esta base va a hacer que los poritos no se te vean tampoco se te van a introducir y se te van a hacer los puntitos negros no es una base y si tú quieres que tenga más cobertura pues te aplicas otra base otra capita más de esta base tenemos diferentes tonos y se los voy a explicar de acuerdo a las líneas que tenemos de nuestras venitas son los colores ya les voy a ir explicando un día que haga el directo de estas y probamos las bases son todos cálidos y tonos neutros esta tiene de 24 horas de cobertura de larga duración la oferta de esta base es de 22 euros con un 20% de descuento las bases al momento que nosotros vamos a utilizar todo tipo de productos siempre hay que agitar porque el estar estacionado estar parado puesto pues se concentra y queremos batirlo para poder mezclar y se nos mezclen todos los productos de la base se quita para mayor cobertura aplica una segunda base entonces tenemos estos nuevos tonos tonos cálidos y tonos neutros estos dos en diferentes tonalidades para probarlo bienvenidos de venir bienvenido como están bienvenido por las gracias por acompañarme entonces seguimos con un 20 por ciento descuento ya era hora que nos vengan nuestros polvos nuestros polvos sueltos minerales que son así les voy a mostrar los productos abiertos que son los míos para que vean como vienen tiene la protección tiene su esponjita y yo no le quito toda la protección del seguro que viene para que no se me pueda mezclar ni dañar porque a veces yo llevo en el neceser los productos entonces es muy fácil también hay tonos que se adhieren a nuestras pieles son diferentes tonos hay piel clara piel media dos tres y el media cuatro cinco y piel oscura que este producto está con un 30 por ciento de descuento a 17 con 50 son polvos minerales que nos sirven para poder sellar nuestro maquillaje tenemos estos tonos a 17 con 50 luego tenemos tenemos porque me puedes pasar el contorno que tiene el dúo que está por aquí en finita o si no buscan uno en ese ser lo tengo disculpen tengo las los coloretes en diferentes tonos cuatro tonos para mostrar la protección viene en esta presentación con su cajita y en el espejo su protección su brochita y la protección en esta oportunidad la protección en esta oportunidad tenemos el champán el bronzage petal rose y el rosa irresistible que está de promoción a 30 por ciento de descuento con un 30 por ciento de descuento nuestro colorete y también tenemos también tenemos nuestro dúo que tenemos en dos tonos el dúo color contorno y contorno en dos tonalidades que tenemos estos dos en dos tonos y esto también está a 17 con 50 también está con un 30 por ciento de descuento no dejar pasar porque siempre nos conviene tener a veces los dos en un solo que podemos hacernos el contorno y aplicarnos el colorete a la vez está a 17 con 50 que son maquillajes son productos que tienen manteca de mírica y están muy bien y son a prueba de agua que no nos daña las pieles luego tenemos nuestro delineador nuestro delineador negro el line rotulador a 11 euros con un 25 por ciento de descuento que los tenemos en dos tonos tenemos en negro y en marrón a 11 euros este es para hacer trazos más finos que es la que te puede ayudar a hacer los trazos más finos y sobre todo que cuando a veces no tenemos buen pulso lo que hacemos es con este pincelito con este pincelito trazamos nuestras líneas e ir trazando poquito a poco incluso desde aquí hacia abajo para poder hacer bien el maquillaje a 11 euros nuestro liner luego tenemos nuestra máscara de pestaña volumetric que lo tenemos en esta oportunidad estoy un poco creo que me voy a respirar porque tengo la nariz un poco tapada no se me siento media media tapadita la nariz yo creo que es el aire o el no se siento un poquito la nariz bueno esta máscara de pestaña volumetric está con un 30 por ciento de descuento a 14 euros que es lo que hace esta máscara de pestaña su mismo nombre lo dice volumen volumetric nos da el volumen esta máscara de pestaña no es a prueba de agua no es a prueba de agua pero si nos ayuda a darnos el volumen si tenemos muy 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 rarita las pestañas esta máscara de pestaña nos ayuda a darnos el volumen que necesitamos por las cerditas que lleva en el cepillo y esto está a con un 30 por ciento de descuento a 14 euros que no es a prueba de agua no olviden compartir listo y nos viene el siguiente que es nuestro dúo de sombras y delineador de cejitas esto es nuestro dúo de ojos y cejas tiene sus pincelitos para poder aplicar nuestro delineado y para poder aplicarnos la sombra que tienen dos tonos es negro y marrón podemos jugar las dos para poder delinearnos las cejas no hacerlas tan oscuras porque si no nos hace la mirada muy dura muy fría y está con un 25 por ciento de descuento a 16 con 50 también viene con espejo los rochitas y los dos tonos a 16 con 50 tenemos productos nuevos vamos miren tenemos este nuevo una barrita de iluminador que dice brilla con luz propia colección de agua iluminador en barra con un 20 por ciento de descuento a 20 euros y es muy fácil de aplicar dice que se aplica depositando el producto y hacemos esta parte así de toquecitos difuminando con los dedos para un más brillo aplica el iluminador sobre los párpados y el puente sobre los párpados y el puente que tenemos aquí de la nariz aquí dependiendo si podemos aplicarnos aquí o tan solo aquí y lo que es la parte del mentón aquí para darnos más brillito fácil de usar de un efecto de luz natural de textura cremosa este es el nuevo producto así que este va a ser infaltable para usar en esta temporada de verano tenemos nuestros nuevos lápices que vienen a formar la gama de los colores de yambal porque tenemos el negro tenemos el marrón tenemos el azul tenemos el el verde un celeste por aquí los tengo y ahora viene a formar la gama el lápiz blanco que por aquí tengo mi lápiz blanco que este lápiz blanco me lo gané también en una caracterización me gané el lápiz blanco y el lila si es lila es déjenme mirarlo a 9.50 les digo bien el tono porque si no no vaya a ser que no les diga bien el tono es un lila quars lila quars y el blanco el blanco básicamente lo podemos utilizar para la parte de aquí como lo que voy a hacer yo aquí que es lo que hace este blanco es agrandar el ojo o de lo contrario es aplicarlo en la línea de agua es para abrir el ojo es muy fácil de aplicar es cremosa tiene también vitamina tiene manteca de mírica a 9.50 con un 20% de descuento los lápices están bien de precio a 9.50 tenemos la gama de los labiales de los hidralip de los que dan brilli brilli la nueva colección que esta es edición limitada de labios visibles más gruesos en 7 días que ya tengo todos todos los tonos y en esta ocasión nos viene el hola cristal y el coral glow que son de darnos brillo porque porque tiene de darnos así la sensación de frescura de una sensación de jugosito los labios que nos hace que los labios se vean más carnosos más jugosos son recomendados estos lápiz labiales de nuestros brillos brillos que les digo yo brillo labial de volumen que estos están a ver a ver translúcidos está a 20 por ciento de descuento con el con 16 euros solamente vienen estos dos tonos más nuestro iluminador que les ya les comenté que está a 20 euros con un 20 por ciento de descuento todo lo que necesitamos para brillar que se los voy a hacer el maquillaje probando la las bases probando los delineadores probando los los iluminador las bases los lápices de ojos también tenemos nuestros esmaltes que ahora vienen a 8 euros los colores de este verano en tus manos pinta de las uñas de un color de un solo color o combínalos y irás como tú prefieras de un solo tono o un tipo arco iris aquí de los colores que te presentamos que hay un tang lavanda que es este de aquí un tang lavanda y vamos a mostrarle la gama de de el esmalte que se vería así tang lavanda el baby blue creo que no la tengo y el otro creo que tampoco claro de luna no es magia de sirena hay hay dos tonos que no los tengo aquí que es magia de sirena y baby blue que están a 8 euros los esmaltes con un 20% de descuento ya saben si tienen duda pues yo tengo mi carta de colores de esmaltes para probarse y ver qué color le gusta y qué color no y qué color le asienta a tu manito al color de tu piel a 8 euros es lo que está ahora aquí llegamos a la bisutería la bisutería vamos a ir pasando poquito a poco un poco ligero mencionando nada más las nuevas colecciones porque hay solamente dos juegos de pendientes que tengo para poder mostrarles esta es la cristales en piedra es esto de aquí que no sé si lo aprecian bien pues alejándolo yo creo que allí se aprecia mejor están a 44 el collar y los pendientes a 42 y los pendientes bronze power está a 24 es este que está a 24 no sé si se logra ver a 24 tenemos tenemos esta nueva colección de collar cristal cristal rose este de aquí tiene de cristales lila hay tiene cristales lilas dice bañados en oro en tono bronce brillante de 24 quilates con finos cristales en lila el collar más o menos aproximado de largo tiene 38 o 46 centímetros y los pendientes con ganchito un par con cierre de tuercas hay estos de aquí de ganchitos y estos son de tuerquita que los de ganchitos están a 30 euros y los de tuerca los chiquititos a 22 son lila tenemos la nueva colección cristal cristal infancia esta colección está a 40 el collar 40 hilos pendientes a 22 que están bañados en oro en tono bronce brillante de 24 pilates con finos cristales en gris oscuro con cierre con cierre y con cierre con cierre de tuerca son de tuerquita de tuerquita quiere decir que son así estas son las tuerquitas y ganchitos y ganchitos a ver no aquí no tengo ninguno de ganchito los de ganchito son que pasan y enganchan atrás nada más y cuelgan estos están a 22 euros que son en tono gris vienen los cristales y perlas que es esta colección que lleva la modelo que es pendientes y collar esta colección están estos pendientes de aquí están a 30 euros y el collar este de aquí a 52 y estos pendientes que lleva la modelo 19 a 19 euros aros barro barro luego también tenemos otra oferta top una cruz a ver lo ves la de la nueva colección colección cruz perlé a 29 euros que se viene los pendientes de pernita de regalo y aquí abajo tenemos pendientes eclipse a 38 euros estos de aquí el eclipse son bañados en oro en tono amarillo brillante de 24 kilates con finos cristales translúcidos y piedras de alta bisutería esta bisutería son trabajadas son trabajadas en nueva york por unos diseñadores exclusivos que tenemos con jambar que son muy muy minuciosos en el trabajo tenemos también el log en paladio la joyería en paladio también tenemos esta elegante colección Elsa a 42 euros que dice bañados en paladio brillante con finos cristales y piedras de alta bisutería translúcidas el collar de largo aproximado de 41 a 48 centímetros y pendientes con cierre de tuerca tenemos también las horquillas que ya habían salido en campañas atrás que en esta ocasión están a 24 euros tenemos un collar también a 34 euros que si es como una estrellita de estrellita de mar más o menos así que tienen piedritas incrustadas es una estrella y bien tenemos ahora en plata la colección en plata que en esta ocasión tenemos lo que luce la modelo que es el collar de fátima a 30 euros que te vienen esos dos collares a 30 euros te vienen aquí ahora los pendientes miren estos son los collares y los pendientes esta colección de aquí están a 26 euros este se de pendientes luego este se de pendientes también que están aquí estos están a 26 también cualquiera de los se de pendientes están a 26 y estos son de plata eh bañados en plata brillante con finos cristales translúcidos collar de largo de la mano de fátima aproximado de 41 a 48 centímetros y se de dos pares de pendientes pendientes eh con cierre de tuerca y uno con cierre de omega o sea mmm son así son más o menos o así como es que estos de aquí de omega son así que es este palito y tú enganchas aquí y ya está sujeto los maxi aros llegaron también los maxi aros que en esa ocasión cualquiera de los pendientes tenemos a ver vamos a ver tenemos este 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 y estos tenemos cualquiera de esos modelos tenemos a 19 con 50 yo tengo aquí para poder mostrarle los aros extreme estos aros tipo corazón a 19 con 50 bañados en oro en tono amarillo brillante de 24 kilates con cierre omega ve y miren como se ve estos pendientes para que vean que bonitos y delicados sobre todo que nos duran las joyas duran muchísimo y esto es el modelo de los pendientes de corazón aros extreme low miraron están a 19 con 50 luego también tengo aros infinito pop que son estos de aquí los infinitos que también dicen que son bañados en oro en tono amarillo brillante de 24 kilates con cierre omega que son muy fáciles de aplicar de ponerse los pendientes y ustedes saben que nosotras las lucimos bellas y hermosas gracias a todo lo que Yambal nos ofrece estos son los pendientes de aros infinito pop que también están a 19 con 50 son grandecitos no pesan nada son muy bellos y también nos vienen en tipo plateaditas que también están un triángulo y una estrella ahora se los enseño a 19 con 50 que son así esta estrella y el triángulo estos dos también vienen estos productos de la bisutería de Yambal pues miren miren lo que nos toca ahora hablar de las fragancias las fragancias de las damas y en esta ocasión vamos a hablar de la fragancia a ver por cual empiezo por la la galla vale la galla es sinónimo de belleza esta fragancia es sinónimo de belleza refleja toda la fuerza y el carisma de una diosa así que esto es para las personas que se consideran y tienen el carisma de una diosa que es de intensidad muy alta notas de flor de jacaranda magnolia y orquídeas esta es la que nos hace que nuestro encanto nos inspire a ser una diosa y esta galla esta a 32 con 50 con un 35% de descuento aroma floral y es oferta top acordarse oferta top que no lo vemos luego tenemos la fragancia ser esta fragancia esta a ver con un 25% de descuento a 33 con 50 es de aroma floral alta es de intensidad alta aroma floral y esta fragancia es ahí hay que perder el miedo dice a veces nosotros por ejemplo para enfrentarnos a presentar los productos a veces decimos nos da miedo enfrentarnos y hablar directamente hacia vosotros hacia atrás de la cámara para todos que están allí entonces dice no tengo miedo que no sé qué que no sé cuánto entonces es atrevernos a poder llegar al resto de gente y conocer y decir yo si puedo yo me atrevo entonces esta fragancia es para las personas que pierden el miedo a lo que dirán los demás esa fragancia tiene la mezcla de la flor de cerezo con la camella blanca y la frescura de mate esta fragancia está con un 25% de descuento hay que perder el miedo a que digan los demás esta es su fragancia tenemos la fragancia el di que sí el di que sí esta fragancia está a ver con el a 24 euros con el 30% de descuento y es de aroma fresco esta fragancia es de aroma fresco el envase es muy bonito el envase es así mirar el envase tiene la cabecita como una flor es chispeante y el aroma con notas de manzana limón y jazmín esto es para las personas que siempre están dispuestas están siempre allí y siempre te dicen sí a todo lo que tú les digas si estoy dispuesta a perder el miedo si estoy dispuesta a afrontar todos los retos si estoy dispuesta a comerme el mundo esta fragancia es para esas personitas que le dicen y les gusta el decir si puedo pues bien tenemos la siguiente fragancia que es la adrenalin esta fragancia está a 21 euros con un 30% de descuento es aroma fresco intensidad media que está a 21 euros es para las personas divertidas emocionante tiene fresca es cítrica y tiene las notas de mandarina flor de loto naranja de la china naranja de china esta es fresca esta fragancia pues las fragancias de mujeres en esta ocasión han venido solo 4 y vamos a ir a hablar acerca de los perfumes de los caballeros que es lo que tienen los caballeros en esta ocasión tiene a ver vamos para aquí empezamos con el dendur el dendur es de aroma oriental está a 31 euros con 50 con un 30% de descuento es de aroma oriental intensidad alta son para esas personas que quieren la aventura para los que quieren la aventura y tiene las notas los aromas de notas de pimienta negra jengibre y tabaco son para esas personas que les gusta las aventuras a 29 euros con no perdón a 31 con 50 con el 30% de descuento luego tenemos el arom absoluto absoluto o absoluto esta fragancia es maderosa seduce con elegancia y saca a relucir sus encantos son para esos caballeros que seducen y les gusta seducir y sacar sus encantos de cada persona es de intensidad alta fragancia con toques dulces y especiadas de caramón como es jacaramondo algo así de la fragancia a ver sí cardomo cardomo aroma con notas de cedro rojo cardamono y limón de cafil cardamomo cardamomo estoy con la nariz media fastidiada eh a 29 euros con un 35% de descuento que no me deja hablar muy bien esta naricita hoy día me siento muy tapada muy congestionada es de aroma maderoso a 29 euros luego tenemos la fragancia paralel 20 grados este esta fragancia que está a 35 euros con un 30% de descuento esta fragancia es fresca esta fragancia te transporta al paraíso es ideal para el hombre que quiere sentir y toda la frescura del paraíso esta fragancia es de aroma fresco intensidad muy alta esta fragancia te invita a recorrer todos todos los destinos paradisíacos del paralelo 20 grados combinación de notas marinas pomelo de la polinesia y sándalo son nuestras fragancias de los caballeros en esta ocasión son tres fragancias nada más que nos han sacado y en nuestra contraportada como ya les mencioné tenemos nuestro nuevo producto aparte de estos nuevos productos yambal también saca en esta ocasión tenemos novedades 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 que tenemos también nuestros dos brochas que nos vienen a formar la gama del maquillaje del sed en ese sed de brochas para completar nuestro maquillaje nos viene también unas pinzas e incluso nos viene el cuarzo en el color preferido que es del color nuestro de yambal que tenemos nuestro cuarzo pero este no es el color es un color naranja nos viene una pinza nos vienen muchas 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 novedades y no recuerdo que más pero lo tenía todo en mente de las nuevas novedades que nos traía yambal en esta campaña número 6 que viene a romper lo que todo es nuestra campaña de verano para promocionar para difundir así es que si te ha gustado este vídeo la información de toda la gama de los productos de yambal tu estaladvisor Carmen Carbonell te dice si quieres pertenecer a mi familia pues ven pregúntame o cualquier consulta mándame un mensaje que yo te contesto y recuerden que yo en este mes de junio estoy realizando una rifa que es la rifa que nosotros siempre en latinoamérica celebra en junio el día del padre que es el tercer domingo tengo una rifa de 100 números que en esta ocasión les voy a ir presentando lo que voy a sortear en esta ocasión tengo un set exclusivo para papás y tengo un set tengo diferentes productos sueltos para sortearlo a diferentes numeritos que adquiera este es el set que les digo que voy a ser exclusivo solo para un papá si hay una mamá que se lo saca pues ya tiene el regalo para el papá vale son este producto un arón el desodorante una mascarilla y un exfoliante que es el set y se los voy a presentar que hoy armo este set se los presentaré como armo el set de este regalito para el papá aparte de ese set también sorteo esta fragancia la cori dorada la cori oro la cori en quechua que significa oro oro absoluto que es el oro de Perú esta sorteo también en número independiente esta frescura de fragancia sanity es ilusión este AEURA mucha sabló esta de aquí también nuestro gel de baño y nuestra fragancia de neroli también sueltas o sea tenemos el set y estos individuales son individuales para sortear a dos euros el número tengo 100 números y si la que desea me manda información me pide por interno cualquier numerito le haré llegar la respuesta si la tengo libre o no lo tengo libre pues sin nada más que decirle y comentarles que compartan mi vídeo compartan acerca de toda mi gama de jambal está el paso a país o carmen carbone se despide gustosamente de haber estado una noche más con ustedes en este vídeo directo de acerca de los productos de jambal para conocer así que somos belleza somos ya más nada ni nadie nos puede parar somos de corazón latino para el mundo entero y hacemos llegar nuestros productos hacia todos los lugares de la comunidad europea así es que nos estamos viendo hasta otro momento muchísimas gracias por apoyarme y compartir este vídeo y acompañarme en el directo del día nos estamos viendo hasta la próxima adiós